Estos 7 años les hemos llevado la información más relevante de los 7 municipios de Jalapa Gracias a su preferencia, seguimos comprometidos con informarles a los T21, los chapines y el mundo Somos NotiJalapa.net Vecino de Colonia Lindavista tenía 24 horas desaparecido y fue encontrado sin vida El día domingo en horas de la tarde había salido de su casa de habitación al señor Emerson Ranfari González de 35 años En horas de la tarde ya no regresó a su casa, por ello es que en las redes sociales pedían ayuda de las personas Por si lo habían visto o sabían donde encontrarlo Un grupo de jóvenes en horas de la tarde de este domingo salieron a buscarlo Y únicamente habían encontrado la motocicleta en la que se conducía por el Cerro Colimbi Tal como lo acostumbraba, este lunes desde horas de la tarde siguieron la búsqueda en el mismo sector Donde habían encontrado la motocicleta y fue cuestión de tiempo para encontrarlo, lamentablemente ya sin vida Esta persona presentaba a simple vista al menos dos impactos de proyectil de arma de fuego Mismos que le ocasionaron sujetos desconocidos Familiares indicaron desconocer por qué le quitaron la vida Porque él no tenía problemas con nadie Por lo que piden a las autoridades que investiguen para dar con los responsables Al lugar se hicieron presentes agentes de la Policía Nacional Civil Quienes coordinaron la presencia de la auxiliar fiscal y el ministerio público Quien a su vez llegó acompañado con peritos en recolección de evidencias Con el único objetivo de suscribir el acta de levantamiento del cadáver Y terminar las diligencias con remitir el cadáver a la morgue de Nacif Para la micropsia correspondiente Para los T21, los chapines y el mundo Notijalapa.net